¡Se fueron! Irregular rápidamente Cicacli por dentro Salta en el comando Por el centro Yeyeraka sale a presionar Felicidades afuera Está en el tercer lugar En la cuarta colocación Trata de abrir paso teleado Después tenemos moviéndose En la parte interior a Caxana Más atrás está Papi Loma Gabi Está en la última posición 700 metros de recorrido Cicacli defendiendo el comando Yeyeraka salió al sacrificio afuera Sofocando a la puntera A cuerpo y medio Trata de capitalizar la felicidad Que le lleva a cuatro cuerpos A Caxana que está a cuarta Que le lleva a cuerpo y medio a teleado Que corre en la quinta colocación Ya están en los derechos Por el centro Yeyeraka Cicacli por dentro Felicidades Está en la lucha En los últimos 250 metros Cicacli se defiende Yeyeraka Y felicidades Sigue avanzando en la parte de afuera Ya va Felicidades afuera Emparejando y dominando A Cicacli Felicidades Dominando el comando Con Jesús San del Barría Y la preparación del pato Luca Bermúdez Ganó felicidades Segundo Cicacli Después Yeyeraka Más atrás va llegando Teleado Papi Loma Después va finalizando Caxana Y última Gabi Y la preparación del pato Y la preparación del pato